Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel San y esta vez, aparte de todo lo que venden mi vida y todo bueno, pues les voy a enseñar la parte fundamental que es el cook. Ahorita estamos con los alumnos de Alto Diseño de Eventos y van a pasar porque este evento está padrísimo y vamos a montar una barra de postres. Así que vengan para acá y el primer paso que voy a hacer para convertirme en modo chef completo, aparte que ya traigo mi dental fumandil, es mi gobernador. Y claro, agarrarme mi cabello porque ya con esto se pierde el glamour, y ya todo lo lindo, pues ya te dices vaya todo esto. Y bueno chicos, ya vamos a montar porque eso es lo que tenemos que hacer ahorita. Y ya lo está presionando todo el mundo. Ya, ya todo el mundo me está esperando, creo que ya está. Sí, venganos. Venga. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!